hola hola a todos bienvenidos espero se encuentren muy bien miren este diseño es el primer diseño de esta temporada de este año de otoño ya es un diseño de otoño en colores amarillo un café que yo misma estuve haciendo que me salió más no sé a qué podría ser pero no tanto a café pero me salió así como un color bien raro pero en fin este y amarillo café y también usé el nude blush el cover new blush de mi así que y pues estoy usando estos tips en coffin transparentes pero este diseño es una recreación yo la vi en instagram y pues voy a ponerles la imagen original de lo de del diseño bueno este de la foto es precioso el diseño original pero el mío más o menos me salió pero y además la hice creo que en una punta un poquito más pequeña nada más voy a hacer una secuencia de vídeos recreando diseños o sea de con esas puntas larguísimas pero tratando de adaptarlas a medidas más pequeñas y a uñas más del número 34 o máximo no porque la que estoy haciendo ahorita es del número 5 pero las siguientes que voy a hacer voy a hacer un poco más chicas adaptando esos hermosos diseños que siempre vemos en instagram ya adaptándolas a las medidas más pequeñas pues yo les fui mostrando todos los acrílicos que voy a usar este es el café que les digo intenté hacer un difuminado de tres colores en la punta y apenas en puntita va este café que la verdad es que después lo intenté mejorar no sé todavía no lo he probado ya llave de como como la arreglo para que sea café porque no tengo ningún este ningún acrílico así café súper bonito no tengo chocolate tengo latte pero no tengo café entonces voy a ver si me compro creo que he visto un acrílico café en una de las colecciones de mia secret voy a ver si me la compro ahí y pues miren voy a hacer el difuminado de este café en punta el color intermedio va a ir el amarillo y el nude blush va a ir en parte de cutícula así que estos tres colores van a ir difuminados y pues conste que yo intenté no me salió muy bien porque el café como que está muy no sé qué más que más oscuro que un café puede ser barro no sé ya pero intenté hacer este café y se ve un poco la línea entre la división ya casi no la pude difuminar muy bien es que lo que pasa es que no difumine muy bien el color café al principio debí jalarlo más un poco a este para la mitad de la uña por donde iba yo a aplicar el amarillo para que no se viera tan drástico el cambio de los dos colores pero el amarillo como que le disimulo un poquito porque vino sobre el café ya y entonces lo rebajó y intentó hacer su trabajo de difuminar pues en una sola uña va que la meñique estoy usando este hermoso acrílico de mc creo que la colección se llama gas model algo así y es muy bonito es doradito tiene amarillo y tiene doradito también extra fino muy bonito y pues el color es simple uno lo puede recrear pero quise usar tengo nueve colecciones de dmc y pues quería usarlas entonces y también este 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 mix en punta va a ir difuminado con él con el mismo cover nude blush ya entonces les voy mostrando sólo una o dos uñitas de cómo es que estoy haciendo el difuminado porque no quiero que se me aburran pero no quiero hacer los vídeos largos ni nada estoy intentando recortar lo más que pueda pero sin omitir cosas a veces puede ser que un mitad y limado y sólo les deje el pulido o simplemente omita el encapsulado o a veces sólo les dejo el encapsulado de una uña que en este caso creo que les deje solamente el encapsulado de dos nada más pero así para que no se hagan los vídeos muy monótonos ni aburridos y pues espero que les guste este diseño hay que adaptarnos chicas de yo le vi una manera de cómo se llama sé que a muchas clientas sobre todo mi primera clienta recuerda que no le gustan las uñas largas y menos de con creo que no sé si le gustará con cristales o con mixes no lo sé porque siempre yo la había visto con uñas de un solo tono de un solo color cuando iba donde las chinitas y pues y que creen hoy día me escribió para decirme que le habían encantado sus uñas así que le encantan sus uñas me escribió eso y le dije pues que tratará de cuidarse que no esté usando mucha agua y o si va a lavar los platos que use guantes yo ahí esté cuidando mi trabajo ya entonces yo voy difuminando aquí no las aburro más este ese diseñito va a ir en como una especie de francesita nada más en punta donde va el color café ya en la que digo café en punta solo va a ir una línea en negro para intensificar esa parte porque voy a estar usando stickers en color negro pero con las hojitas de de otoño y pues espero que les guste este diseño es precioso el diseño original es hermoso yo me acerqué más o menos yo intenté usar lo que yo tengo porque siempre hay que tratar de adaptarnos chicas y de usar lo que tenemos ya porque conseguir lo que los otros tienen o tratar de de usar lo que los otros tienen pues es imposible ni siquiera yo que estoy por acá puedo tengo acceso a muchas cosas no se puede así que me las arreglo hago mi yo misma mis propios acrílicos y en fin eso es lo que hago y pues ahora sí estoy enciendo la línea está de con el negro y simplemente es súper simple para que combine con los stickers que voy a poner a puse stickers dorados holográficos y negro pues se ve muy bonito combina muy bien todo el set combina en sí y pues esta es mi propuesta para este mi primer diseño de otoño de este año 2021 y pues espero que todos los demás diseños que las chicas van a poner porque y los que yo también voy a subirles de a ustedes ideas agarren lo que les gusta y descarten lo que no y pues en este diseño decidí no poner cristales simplemente bueno es porque el diseño original no lo lleva pero sin necesidad de cristales este diseño se vio hermoso en la que lo hizo no ser la verdad quien lo hizo pero es precioso así que ella no necesito usar cristales para que el diseño se viera bonito y pues uno a mí me encanta entrar a instagram para ver diseños mucho la mayoría de mis diseños a veces los hago en mirando de ahí o mezclo esto como esto o cambio los colores o cambio la punta en fin me encanta instagram porque uno se inspira y pues de grandes profesionales yo sigo a muchos inclusive ustedes amiguitas que suben sus vídeos también estoy dándoles screenshot ya y pues miren ya estoy pegando mis cristales perdón mis stickers y yo uso este este lapicito de silicona que me ayuda muy bien a a pegar los bordes de los stickers para que no se sienta para que no se levante al momento de uno poner el top coat no no se sienta como textura y bueno se intenta que no se sienta tanto porque si si se siente pero no tanto poco y aquí voy aplicando top coat estoy usando la de valentino me gusta mucho también me gusta la de cupa ya antes no me no me quedaba muy bien la de cupa la verdad que no sé por qué pero ahora sí me encanta y pues no sé qué voy a hacer cuando se me acabe el de cupa ya compraré pero bueno para mí es un poco difícil conseguirme los los las cosas de eeuu porque tengo que pagar impuestos y los compro directamente de la misma marca así es que bueno mis chicas y chicos espero que este diseño les guste al final apliqué aceite de cutícula y me retiré con un pañito porque no me gustan las los dedos brillantes ya saben siempre se los voy a decir y pues espero que alguien le le sirva este este diseño y que usemos lo que tenemos chicos así que hay que animarnos a ya hacer diseños de otoño que esta temporada me encanta y sobre todo por sus colores entonces dios me los bendiga cuídense mucho si te gusta dale like comparte y me deja este comentario porfa hasta la próxima bye y 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